¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van en sus aldeas de Clash of Clans? Sean bienvenidos a un nuevo video en el que como ya sabemos acerca la celebración de Halloween a Clash of Clans y como es de costumbre que saldrá un nuevo obstáculo para nuestra aldea así que este día veremos un posible obstáculo que se ha llegado a filtrar que sería este, es una calabaza con dulces prácticamente recordamos que años anteriores ya hemos tenido unos obstáculos como lo venía haciendo una pequeña tumba, un caldero, un sombrero de brujas al igual que el año pasado salió una planta inofensiva que al presionarla pues se volvía una planta carnívora al igual que teníamos otros adornos y pues en esta ocasión para este Clash of Wind pues prácticamente tocaría una calabaza con dulces podemos ver al igual el aspecto básico que tendrá esta supuesta calabaza con dulces que pues tiene los ojos que bastante de color así que son bastante brillantes al igual que podemos ver que tiene en el interior está llena de dulces y al igual que tiene un huesito en medio y pues al presionarla sabemos que los adornos tienen animación como ponía de ejemplo el adorno anterior era una planta inofensiva que al presionarla se volvía en carnívora en esta ocasión la animación sería que da un pequeño brinco y le sale un poco de humo por los ojos también y podemos ver que en la animación también se ve que tiene un agarradero como lo es pues las calabazas que sirven para ir a pedir dulces y pues a mi parecer tiene una gran animación esperemos que pueda ser real y que pueda ser de verdad que venga esta nueva calabaza de dulces para la celebración del Clash of Wind en el que podamos tener este nuevo adorno puedes dejar tu opinión sobre qué piensas que pueda salir en un nuevo adorno, un nuevo obstáculo para la aldea para esta celebración de Halloween en Clash of Clans te recuerdo que si te gustó el vídeo te dejes un like al igual que te suscribas si aún no lo has hecho para no perderte ninguno de los próximos vídeos y sin más que agregar nos veremos en un siguiente vídeo de Clash of Clans Chau! 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 Gracias por ver el video.